La presidenta de la Asociación Si Hay Mujeres en Durango, Julieta Hernández Camargo, consideró que las autoridades no han investigado lo suficiente las causas de las desapariciones o extravíos de adolescentes en Durango para que así se puedan prevenir. En la mayoría de los casos hay algunos que nunca sabemos si aparecieron o no aparecieron. Aquí, en mi opinión, en la opinión de la organización son dos cosas. Una, una adolescente no se va de su casa de un lugar donde esté a gusto. Si tú estás feliz en tu casa y encuentras comprensión y apoyo de tus padres o de tu madre o de con quien vivas, pues entonces no te vas. Entonces habría que poner cuidado en ese tema. O sea, las adolescentes están sufriendo algún problema de no adaptación o no comprensión en su hogar. Esa es una. La otra que se ha dado mucho y que creo que es algo que la autoridad investigó a medias y que no nos dio a conocer completamente son los retos. O sea, se fue socializado el hecho que había un reto que tenía que ver con desaparecer de 12 a 72 horas o algo así, como un reto de las jóvenes y de los jóvenes, pues con el objeto de poder hacerlo, ¿no? Como una parte, una actitud de pertenecer. El problema es que las adolescentes y los adolescentes están en una etapa, pues que adolescente quiere decir que adolecen. O sea, es una etapa difícil para las jóvenes y los jóvenes. Entonces en ese momento los retos, quieren pertenecer algo a un grupo, quieren pertenecer en la escuela. A veces en la escuela no encuentran tampoco una ubicación dentro de un grupo. A veces no son aceptadas o aceptados, a veces sufren bullying. Entonces hay muchos factores que pueden influir en una decisión de salirse, ya sea cumplir el reto o a llamar la atención de sus padres. Asimismo, consideró necesario que los padres de familia limiten a los menores de edad el acceso a las redes sociales. Creo que debe de haber una edad para que los niños, niñas y adolescentes accedan a las redes sociales. Hay forma de bloquear lo que no deben de ver. Yo conozco un caso, al menos un caso que es significativo, de una jovencita de 13 años que se hizo de un novio por el WhatsApp. O sea, se hizo del novio, el novio vino por ella a la secundaria y se la llevó. De suerte que lo alcanzaron a detener en una población y ella decía que era su novio y lo hablaba como una aceptación de haber tenido relaciones sexuales con él. Con imágenes de Alejandro Silva, informó para Canal 12 Noticias, Nayeli Urbina Olagues.